El Ejército Nacional destruyó un artefacto con 500 kilos de explosivos en el municipio de Arauquita. Al parecer, pretendían atentar contra las tropas que patrullan diariamente por el sector. El Ejército Nacional frustró atentado terrorista en el municipio de Arauquita. El artefacto explosivo pretendía ser activado al paso de una población civil y las tropas del Ejército que se encuentran en el lugar. La efectiva de las tropas del Ejército Nacional permitió neutralizar una vez más un atentado terrorista que el Grupo Armado Organizado de la Guerrilla del ELN pretendía perpetrar contra la población civil y las tropas de la Fuerza Pública que transitan a diario por la vereda Las Bancas del municipio de Arauquita. La efectiva operación militar se dio gracias a la oportuna información suministrada por la Red de Participación Cívica quienes informan de la presencia de un recipiente metálico de forma cilíndrica al lado de un árbol al momento que el equipo de explosivos y devoluciones ESDE lo verificó. Se confirmó que contenía aproximadamente 500 gramos de explosivo. El artefacto fue destruido de manera controlada con ayuda de técnicos militares antiexplosivos del Batallón Especial Energético y Vial Nº 1 que cumplieron todos los protocolos de bioseguridad establecidos y la protección del medio ambiente. El Ejército Nacional rechaza estos métodos ilícitos de guerra que constantemente violan los derechos humanos y infrigen al derecho internacional humanitario. Y se invita a la comunidad a informar cualquier presencia sospechosa que pueda alterar la seguridad y tranquilidad de los araucanos a la Línea Gratuita Nacional 147. Línea Gratuita Nacional 147.